...107, posteriormente por los trabajos... Gracias. Por el trabajo realizado... Por el trabajo realizado... Por los activistas de distintas organizaciones como DEMUS, Flora Tristán, Bandoela Ramos, que trabajaban en pro de endurecer las penas para los casos de violencia contra las mujeres. Es así que se incluye este artículo 107, la figura del feminicidio, y en diciembre del 2011, el 26 exactamente, es incluido el feminicidio, pero dentro del artículo del parricidio. Y señala, se incluye que se endurecen las penas en el caso de que el hombre que le da muerte a una mujer, que sea su conviviente, su esposa, su exesposa, o una relación análoga. Trabajando en estos dos años, como le comentaba, en el tema de violencia intrafamiliar, nos encontramos con muchos problemas para la tipificación, porque la ley dejaba ese vacío por relación análoga. Estaba claro que la esposa está en el acta matrimonial, yo creo que es la esposa, y por tanto, el juez tiene que tipificarlo como feminicidio. En el caso de la exesposa, bueno, también es fácil de probar. La convivencia, y para esto incluso nos derivaban al Código Civil, que es una convivencia, una relación más allá de dos años, una convivencia pacífica, una convivencia pública, conocida, y que no ha sido interrumpida durante esos dos años, a eso se considera una relación convivencial. Entonces, cuando se dice relación análoga, ahí viene el problema para los operadores de justicia, para los jueces y fiscales. ¿Qué es una relación análoga? La pareja sexual, el jefe que hostiga a la empleada, el ámbito laboral, la persona que acosa a su vecina, que siempre se sintió enamorado de ella, en fin, relación análoga, y los jueces por no complicarse, porque se trataba de endurecer la sanción, entonces no lo tipificaban como feminicidio. Simplemente era un homicidio, incluso homicidio simple, pero no lo tipificaban como feminicidio. Es cuando la propuesta legislativa presentada por el Ministerio de la Mujer, 93 de feminicidio y 66 de tentativa de feminicidio. En total 159. Es el 26 de diciembre del 2011, cuando se promulga la ley del feminicidio. Increíble. En el 2012, la cifra aumenta a 174. En el 2013, a 282. Y en lo que va del año 2014, ya hay 233 casos, 76 de feminicidio y 157 de tentativa de feminicidio. Entonces, esto nos hace la realidad de manera más clara, ¿no? Una ley drástica no va a conseguir que disminuya los casos de feminicidio ni la tentativa de feminicidio. ¿Qué está pasando? Tiene que haber un estudio, digamos, más acorde con la realidad respecto de la política criminal de parte del Estado. Lo que nos está demostrando, nos está, las estadísticas, es que las cifras no disminuyen. Doctor, es que no hay ley drástica. Sí, no hay ley drástica.